Muy buenas chicos, espero que estén bastante bien Pues estamos en Faglet 3 Otra vez Empezamos desde el mismo lugar cuando lo habíamos dejado Bueno, perdón Donde había empezado antes En el anterior gameplay Comentando para Reunir gente para jugar en el modo cooperativo Y aquí pues empezamos igual Pero Vamos a liarlo un poco Es un gameplay libre He puesto el marcador Allí en el mapa para ir a conquistar Es un fuerte, es un fuerte de los piratas Y vamos a ir a... Hay otro, vale, me acaban de enviar el mensaje Agrega Illo Espérate, estoy grabando Vale Uno fuera Vale Otro fuera Lo quitamos de encima Pero creo que nos han descubierto Eh, tranquilidad, eh Tranquilidad, eh Tranquilidad, por favor Vale, nos queda uno Y no... Espero que no le dé la alarma Porque como... Oh, no, tenemos otra por detrás Vale, tenemos un cole No, es un perro Ya decía yo Con el pago maldito perro ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué tan encerrado? Está, está loca Está bailando Está bailando al ritmo del tap Mira, te voy a soltar Te voy a soltar Porque me da pena Venga, ven aquí No, no la maten ¿Por qué? ¿Por qué la matan? No Oh, ya sé por qué la matan Ya sé por qué la matan Eh, señor El carnet de conducir ¿Dónde se lo han dado a usted? Toma A ver No, acelera ¿Qué acelera, hombre? ¿Qué acelera? Oh, no, por favor No, no, no No quería molestarle, señor No, no, no Yo no quería Dame uno ¿Que me des uno? ¿No quería darme uno? ¿Que no quería darme uno, no? No pasa nada Tranquilo No quería darme uno, ¿no? Yo te lo he dicho Hace calor, eh Yo no entiendo una cosa, tío O sea, no lo entiendo Aquí tiene que haber un calor flipante Y encima hacer una boquera ¿Por qué hacer una boquera? Si hace un calor agonizante Y encima el tío Tendrá frío A ver No lo entiendo ¿Me lo podéis explicar, por favor? Os propongo un trato Vamos a jugar a la ruleta rusa, ¿vale? El primero que se siente muere Lo he dicho, tío Lo he dicho, lo he dicho Tranquilidad, tranquila Tranquilidad, que todos los problemas Lo que pasa es vivir Oh, yao Quiero salvar a todos ¿Dónde ibas tú? Madre mía, que profesionalidad, por favor Oh, me ha pegado con la culata en the face, yo te salvaré donde está el enemigo, oh se está aquí, tengo que curarme, se me ha roto el dedo, es Rambo versión último moitano, oh, no puede ser, que haces aquí tío, y encima te has puesto más tatuajes, tienes un AK-47, pantalones vaqueros cortos, sin zapatillas, eh, que más tienes, un velo blanco, no me gusta el velo blanco, estás vacilando tío, eso es lo que pasa, eh, cuando yo te hablo me giras a la cara, vale, no, no, ahora hablamos yo, espera, ahora hablamos, te he dicho que te quites el velo en mi presente, si, así me va, ostras no, me están matando sus amigos tío, no, me van a matar, antes de que me matéis yo me suicidare, chicos, espero que les haya gustado el gameplay, nos vemos en el siguiente gameplay, este, de, 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 de Far Cry 3, si nos vemos en el siguiente capítulo, y no muere, LOL, no pasa nada, otra, nos vemos en el siguiente capítulo, like, suscríbete y, ahora sí, nos vemos chicos, chao.